Fuga de 19 corredores, oiga, aparece Gianni Moscon, aquí aparece Dan Martin, Félix Groschard, entre los nombres célebres que están en esta carrera, Valerio Conti, también aparece Alessandro Covey, el hombre del apellido desafortunado, el italiano del UAE, Tim Emirates, Jeffrey Bouchard, por supuesto, el líder de la montaña, Andrés Devon, Giovanni Carboni, Matteo Badilati, Andrea Pascualón, el sprinter, Matteo Jorgensen, es decir, que el Movistar con dos hombres. Sin embargo, Díaz Devon le arruina la fiesta a Jeffrey Bouchard y le gana el puerto de montaña el primero en la carrera, segundo fue Bouchard, que ahí sumó algunos puntos, aquí estamos ya ascendiendo al paso San Valentino, puerto de segunda categoría, donde el francés Jeffrey Bouchard, pero antes aquí está Renko Benepol sufriendo en la rampa de este puerto de primera categoría, aquí está Jeffrey Bouchard, que le llegó a cuatro que iban en punta, los alcanzó antes de coronar el puerto de la montaña y le ganó el puerto para seguir sumando puntos en ella. Queda adelante Dan Martin, queda también Antonio Pedrero y el paso de la montaña señala a Jeffrey Bouchard, a Dan Martin, a el ciclista Antonio Pedrero, otro que también está metido allí dentro de los primeros lugares. Jeffrey Bouchard afronta pues, o reafirma su liderato en la clasificación de la montaña, ahora Egan Bernal es segundo, tercero sigue siendo el ciclista holandés Bouchard Mollema. En el descenso ahí están los cuatro hombres en punta y sucedió esto, caída, caída señoras y señores, se fue al piso Giulio Ciccone también, un poquito allí te astrabilló Simon Yates y mire la volada de Renko, voló Renko por la barda de la carretera, hombre, un señor que viene de una fractura de cadera increíble, que no le haya pasado nada porque continúa en competencia. Y entramos ya mis amigos de Cotadeportes al ascenso final, entramos al puerto de primera categoría, algunos que empiezan a sufrir como Giulio Ciccone, aquí tenemos el sufrimiento también de Alessander Blasot, apenas en los primeros, en los primeros kilómetros la rampa más dura, se queda Blasot, se queda Giulio Ciccone, bueno producto también de la caída donde se vio inmiscuido, Egan Bernal en el pelotón, el único hombre en punta en este momento es Dan Martin, que ha soltado a Pedrero, soltó a Gianni Moscón, soltó a Jeffrey Bouchard y a otros dos hombres que venían con él, le quedó un mejor redor, un compañero de la Estana, abrazo para ayudarlo, Dan Martin en estos últimos kilómetros del puerto de montaña, está en solitario, Pedrero es segundo, tercero, Gianni Moscón también viene frotando Jeffrey Bouchard, atención señoras y señores, esto se pone bueno, Egan Bernal poniendo paso, Román Bardé, aquí lo tenemos, el paso del equipo del Tignini, tiene compañeros allí, está Dani Martínez, está Jonathan Castroviejo, otro que empieza a sufrir el Hugh Carty, ya está descartado Hugh Carty, está descartado Román Bardé, se quedó Blasol, se quedó Giulio Sicone, aquí está el corredor italiano Alberto Betioli, intentando ayudar a su compañero de equipo, pasamos por la rampa de los últimos cinco kilómetros, sigue líneos con tres, cuatro corredores, incluido Egan Bernal, Dan Martin dando la brega, en cualquier momento van a venir los ataques, y aquí está el primero, en el lote principal, Joao Almeida, el portugués del Duquén, y que va por la etapa, atención, se va el ciclista de Portugal, y ataca Simon Jays, se viene con todo Simon Jays, se les pega la rueda a Egan Bernal, bien, responde Egan Bernal, también se le pega la rueda a Dani Marti, Daniel Martínez, Daniel Martínez, y el colombiano Egan Bernal allí, siguiendo a Simon Jays, que ya alcanza a Joao Almeida, y empieza a sufrir Damiano Caruso, cuatro hombres persiguiendo a Dan Martin, y hay algunos corredores que flotan como Pedrero, pero espectacular Simon Jays con todo, su paso muy bueno al del británico, lo había dicho, lo voy a intentar, aquí están cazando al hombre del Movistar, Antonio Pedrero, ahora son cinco en punta, ¿qué pasa con Egan? Atención Colombia, se nos queda un poco Egan Bernal, atención Simon Jays, se da cuenta y se va al ataque, se nos queda Egan Bernal en los últimos tres kilómetros, empieza a sufrir el ciclista colombiano, pero hoy tiene a Daniel Martínez, vamos Dani, vamos a ayudar a Egan, que no se funda Egan, vamos Dani, ahí era Simon Jays con Joao Almeida, trabajan, sabe que Egan Bernal se ha quedado, Dan Martin va por la etapa, Dan Martin va por la etapa, aquí llega también, llega Damiano Caruso al grupeto de Egan Bernal, ahora son tres que persiguen a Simon Jays, pone el paso Caruso, que está luchando por su podio, Simon Jays se va con todo, fletórico el británico, Joao Almeida no lo ayuda, ahí pegado a la rueda, va a buscar también su bonificación, y su posibilidad de un segundo lugar en la etapa, Egan Bernal, la diferencia es de segundos, 30 segundos, en este momento con Simon Jays, nos metemos en el final de la etapa, el último kilómetro, va a ganar la etapa, va a ganar la etapa Dan Martin, Joao Almeida que suelta a Simon Jays, esto le conviene a Colombia, porque Simon si no bonifica solamente 4 segundos, se viene Dan Martin, se viene el ciclista de Irlanda, se va con todo, va a ganar el del hombre del Israel, gana la etapa, segundo lugar, Joao Almeida se lleva 6 segundos, y tercero entra Simon Jays, 4 segundos de bonificación, y empieza a rodar el cronómetro, empieza a rodar el reloj, ahí está Diego Ulisse, que también llegó al pelotón, pasa Egan Bernal, 53 segundos, con la bonificación, finalmente pierde el colombiano, aquí llega Alessander Blasod, llega Román Bardet, llega también Hugh Carty, perdiendo muchísimo tiempo, que etapa sufrida, Daniel Martin, es el ganador de la etapa de hoy, segundo Joao Almeida, a 13 segundos, tercero Simon Jays a 30, cuarto Diego Ulisse, quinto Damiano Caruso, Daniel Felipe Martínez, Yegan Bernal en el séptimo lugar, ahí tienen las diferencias, señoras y señores, 53 segundos, la diferencia, y con la bonificación, 57, Antonio Pedrero, Pello Bilbao, y Orbenet, completan los 10 primeros, en la etapa, puesto 11, Dovía Fosa, 221, Lorenzo Fortunato, Joffrey Bouchard, Román Bardet, que pierde, 2,52, Yanni Moscon, Blasod, pierde, 3,08, Castro Viejo, Rabasi, y Alberto Belteol, 3,52, y llegó también con ese grupo, Hugh Carty, la general, la comanda, Egan Bernal, ahora con 2,21, sobre Damiano Caruso, bueno, mismo tiempo, tercero, Simon Jays, ahora 3,23, estaba más de 4 minutos y medio, cuarto, Alexander Blasod, a 6,03, quinto, Hugh Carty, a 6,09, que perdieron tiempo hoy con Egan, sexto, Román Bardet, a 6,30, a 6,31, Daniel Martínez, que asciende una casilla, puesto 7, a 7,17, Joao Almeida, a 8,45, Tobias Foss, a 9,16, y Julius Icone, a 11,06. La etapa de este jueves, con posibilidades para Sprinter, ya la montaña dura, pues, un descanso allí, bueno, le sirve a Egan Bernal, para que se recupere, y afronte, los últimos días del giro, bien difíciles y complicados. Gracias.